Buenas noches, mi nombre es Carolina y hoy yo voy a hablar sobre el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? El pensamiento es aquello que nosotros traemos a la realidad mediante la actividad intelectual. Entonces nosotros podemos decir que el pensamiento es producto de la mente. El pensamiento aparece por procesos racionales del intelecto y por abstracciones de la imaginación. Hay siete tipos de pensamientos. Pensamiento deductivo, pensamiento indeductivo, pensamiento sistemático, pensamiento analítico, pensamiento creativo, pensamiento crítico y pensamiento interrogativo. That is all. Thank you at the Health Center. Now I can speak Spanish with confidence.